Sí, ya, pues me estoy preparando para el Corona Capital. Ya está a la vuelta de la esquina, 19 y 20 de noviembre. No en la curva 1, en la 2, en la 3, en la curva 4 del autódomo de los hermanos Rodríguez. Vaya, de verdad se va a poner buenísimo, vea. Betcho, boys, que tú la andas del rey. 19 y 20 de noviembre. Vaya, y le recomiendo una cosa. Lleve suficiente efectivo, porque luego andan que ya no me alcanza para la chela. Ah, que me dio un monje con el hot show. No, lleve suficiente dinero en efectivo para que compre sus cositas, lleve su bloqueador, sus lentes de sol, su viserita, toda la cosa, zapato cómodo por lavarice. No, no vaya a ser que ahí, porque también vamos los recomiendas en el Corona Capital. Entonces, ahí son las recomendaciones. Y vaya con toda la actitud, toda la actitud.